Otro partido importante para nosotros, otra oportunidad para sacar los tres puntos y es muy importante ahora. El equipo fue un resultado duro, pero ya tenemos esas buenas sensaciones, estamos entrenando muy bien y deseando que llegue el finde para ganar y disfrutar con la afición. Fue un partido que yo creo que fuimos mejores, pero eso es el fútbol, un error y no ganamos, pero creo que una victoria va a ayudar mucho para el ambiente y para la afición que lo merece también. Eso es el fútbol, tú piensas que mereces más, pero al final lo que es importante son los puntos y nosotros quedamos con la sensación del trabajo de día a día y esperamos que los resultados vienen con eso. Estoy al 100% dispuesto al míster y siento físicamente muy bien y con muchas ganas de demostrar otra vez lo que tengo. Fue importante para mí sentir futbolista otra vez después de dos semanas sin jugar y terminé con muy buenas sensaciones físicamente y ahora con muchas ganas para jugar más y hacer cosas. Siento mucho apoyo de la afición y soy muy encantado con eso. Es una cosa que de verdad es importante para mí que yo quiero sentir cómodo aquí y feliz y me ayuda mucho la afición. Hay que seguir en el día a día y trabajar al tope siempre, es que no puede cambiar si ganamos o perdemos, siempre hay que trabajar 100% y ojalá los resultados van mejor ahora.